Uy, hijo de tu madre Corre Itan Es que no me metí completamente Me tuve que, creo que me agarró por ahí más o menos Ah, bueno Y creo que es mi primer muerte en todo el juego, eh, creo que sí Creo que sí, la verdad no recuerdo haber muerto Corre Itan, corre, corre, corre Ahí está Es que me le quedé viendo también porque quería verlo Y fui, pues la verdad la regué Uy Aquí hay algo Aquí hay un pequeño puente Sí, pero aquí, aquí que había Nada, ¿o sí? No, nada Eh, munición o algo, no, nada, nada Ok Ah, regresamos Ay, hay gusanos también aquí Es como comida o que sea Uy, hijo de tu mouse Eh, está ya Nos vamos, vamos Es que necesito ver dónde está porque no sé si sea Si nos pueda pescar, eh, si no nos fijamos Y nada más corremos porque sí, no sé si nos pueda pescar Mientras atravesemos Es, ah, yo dije es con un disparo a fuerzas pero no, es, también se puede con cuchillo El jerarca más largo ha sido Lady Dimitrescu, eh, por el... y eso por el... Castillo Ah, un barco Ah, un barco Sí, es un barco Y esta tiene ahí No sé que sea eso, pero que es lo que se le hace cuando un barco ya, bueno, algo, un objeto está en el... Como conchitas, no sé qué sean Jaja Vámonos, 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 vámonos Híjole, a ver si no nos mata O no quiere utilizar Sí, nos mató Eh, mejor utilizo una... Utilizaré mejor una, este... Una bala de escopeta, ni modo Es lo que no quiero utilizar, pero bueno, ni modo Una bala de escopeta, ni modo Creo que ya lo destruyó Sí, ya Bueno, ni modo, utilizamos dos Brinca ahí, tan He hecho un brinquito No hay nada más Ufff Wow Wow, qué, 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 qué ¿Qué estás? Es que este fácilmente puede tumbar todo lo que hay aquí, eh Sin problema Y de hecho creo que es lo que está haciendo No puedo trepar de esta manera Manivela Manivela Ajá, y... Ah, ok, nos movemos Gama manivela Sí, yo dije no, no, no la dejamos Pues sí Ahora sí Vamos para arriba Vamos molino, resiste, resiste, resiste Ah, bien, vamos a utilizar otra vez el gancho este que conseguimos en el castillo Ok, uff, qué buena Qué buena Qué buena Eh, ahora sí vamos a utilizarlo aquí Eh, ah, que por cierto Como siempre quiero ver Una manivela utilizada para girar molinos Está chula, eh No es una manivela X Lo digo por el diseño Está muy rudo Ok Ok Bien Bien, ahora sí ya hay energía, ¿no? Sí Perfecto Aquí no se abrió algo Eh Nada, no Nada más quiero ver Rápido Pero Por si las dudas Sí, ya, ya está moviéndose esto Bueno, se supone que estas Cosas es para que mueva el maíz, ¿no? Pero bueno Como es un juego Ja Ya sería O sea, lo podrían hacer Pero sería mucho, ¿no? Ya Mejor lo dejan así Bueno Pues Nada ¿Esto qué es? Nada Vámonos Entonces En teoría Abrir la presa Y Pues No sé si Enfrentarnos con él ya De alguna forma Para que no esté En Tan en ventaja En el agua Porque así Nada Es imposible matarlo Vamos a guardar ¿De qué te ríes tú qué? Ahí está A ver Ahora sí Se parecen de estos juegos El Ay, no me acuerdo No sé cómo se llamaba Es un juego eléctrico Igual que tiene unos cuadros Y tenía un buen de juegos Memoria Y quién sabe qué tantos Se parecen buenos botones Este A ver, eran tres rojos Y Ah, no Ah, no Ya entendí Ya entendí Pensé que lo tenía que poner en blanco Este No, ya entendí En blanco, en negro Este No, está al revés O sea Es Eh Si lo volteamos Este sería el azul Este Igual Sí Sí, estaba Volteado O sea Había que voltear Este tablero Voltearlo Para que quedara como ese O la hoja Voltearla O sea Sí, sí, sí Con razón Adiós agua Busca una salida Está bajando 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 Sí Bajando 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 Exacto Uf Oye, sí estaba Sí estaba muy hondo ¿Dejará de salir el agua? Yo creo que sí, ¿no? No, ahí se quedó ya Y ya Ok Ya Oh, muy bien Perfecto Perfecto Uy, uy Bueno, no se ve tan grande Sí Sí, aquí había una Ok Veníamos de acá, ¿verdad? Eh Sí Ok Sí, sí, sí Sí Salió No, pues ya se quedó Completamente Vacío Esto ¿Cómo Cómo pasa Y deja toda su Porquería Embarrada Por allá Se fue Sí, ¿no? Sí, sí Se fue por allá Uf Qué olor A detener Esto No, pues ya No, pues ya No, pues ya Nice Tener Tener Antes Tener 1 de octubre, es un día soleado Madre Miranda me trajo a 5 aldeanos Tal y como le pedí Los puse a dormir con algo de líquido Y les metí cadou en el estómago Estoy muy emocionado por ver como El cadou crece en sus barriguitas Si es un Es como un doctor este Este morado Es como un doctor este Y pues obviamente Ya estaba tocado para Andarle haciendo experimentos a la gente Pues si ya 2 de octubre, hoy se ha nublado 4 de los de la aldea Estaban muertos esta mañana Uno es casi un lican Lo he enviado a mi laboratorio En la montaña He vuelto a fallar Nuestra madre necesita un anfitrión fuerte Pero no puedo dárselo Necesito mas aldeanos No pues si estaba bien loco Este cuate Podrá ser su casa esta Tal vez No No dice aquí algo afuera No Y esto es como un arma O algo así Magnum Cargador de gran capacidad M1911 Pieza que aumenta en gran medida La capacidad del cargador Bien Y Perfecto Ay si tiene bien acá el mango Bien salido Ay lo bueno es que no crece No crece Los cuadritos de su De Que ocupa Agarre Y cargador Potencia no Porque pues me imagino Que tiene buena Pero aún así No hubiera estado de más Que nos dieran una mejora De De potencia Mantén pulso del gatillo Para disparar continuamente Eh No No se No No Depende no Pero Yo siento que no Paso por allá Supongo Uff Ahora Ahora hay que matarlo Ah si Definitivamente Bien Chuches para Poder este Uy no tengo Para hacer nada Para Pelear Si Debe Venir por ahí Más o menos Para Escapar En teoría En teoría Porque no creo Ah ya se rompió esto Ven Acá hay un barril No 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 Le hubiera dado mejor con el francotirador, ¿no? ¿Cómo está en su boca? Ahí hay cosas, ¿eh? No, no los agarré. No, hijo de... No, ya me agarró. No. Ah, no le di. O sea que con granadas, eh... Es como debemos de atacarlo, casi, casi. Minas, ¿no? Eh... Tengo tres. Uy, ¿qué va a hacer? Ahí hay algo, electricidad. Ay, ¿qué vas a sacar? Ah, no, 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 no. Ah, no manches. Ya ni los otros jerarcas y se supone que este... Bueno, a mí me da a entender que lo toman como un inútil. Yo creo que con todos los jerarcas así, ¿eh? Hubiera estado bien que igual nos mataran. Que nos pasaran la imagen así, ¿no? Se ve muy ruda la imagen. La de Lady Dimitrescu y la de Donna también. Hubiera estado genial ahí. Bueno, entonces esta es la zona de batalla. Perfecto. Eh... Pues está bien, ¿eh? Y nos tenemos que cubrir en esos techos, seguramente. Cuando se levante, nos tenemos que cubrir en esos techos. Aquí. Yo creo que tengo que hacer esto. No, no, no. Hay que tratar de agarrar lo más que se pueda No puede ser Avanzó bien rápido Ay no No, olvídalo No, no No, reiniciar Sí, desde el último guarda Todo por querer según hacerlo más rápido El barril Este, romperlo con la pistola Le dispare sin querer al Al barril explosivo I guess I gotta do this No, qué bastardo Ay, ya no me dejó Acá hay otro No, no, no me dejó Saben más Dónde estás? Aquí estás Ya va a echar eso Su ácido Ay, genial ¿Dónde estás? Aquí estás No, 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 no Uy, hijo de... ¿Qué te pasó? No Uy, ya le iba a disparar al... Hijo de tu madre, ya estás aquí Camina muy rápido Eh... Yo creo que... Tengo que meterle a fuerzas... Meterle... Eh... Unas... Eh... Minas... ¿Dónde están? ¿Qué? ¿No ha agarrado minas? ¿Qué? Tampoco no la está agarrado, no puede ser Bueno, esta Vamos a equipar este... Eh... No Acceso rápido... Acá arriba Uy, 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 uy... ¿Vas a disparar otra vez eso? Ah, genial ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Ay, genial! Exactamente en su... En su espalda llegué ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, la verdad es que sí, en la vida también, porque era un méndigo desgraciado que experimentaba con la gente para tener, me imagino, la aprobación de Miranda, pero, pues, a costa de qué, ¿no? Méndigo loco, pero bueno, le dimos un merecido, nada más quiero ver que, pues, según yo, casi agarré todo, o agarré todo, no sé, vamos a ver ahorita, porque habían índices interesantes, pero, no sé si una vez terminando la batalla desaparezcan, no lo sé, pero bueno, terminamos con el tercer jerarca y vamos por el cuarto y último, antes de ir con madre mirando, ah, sí, aquí está. Hace rato pensé que agarré todo, las minas y esto, y no agarré nada, no agarré nada, por eso me quedé, pero ¿por qué? Si se supone que tenía, o bueno, había agarrado y no agarré nada. Ok, es por acá, pero quiero ver antes de irme, y luego su vómito, estaba bien acá, lo bueno es que aquí me metí aquí y lo vimos en primera, en primer plano. Pues ya, ya nada, perfecto, vámonos, bien, tercer jerarca, adiós. Esta pistola, ¿no? Uy, ya tenemos un buen de balas. Que se nos van a ir, eh, seguramente rápido, pero bueno. Es un permeable, ¿no? Sí. Y aquí, zona segura, ¿o qué es esto? Ah, por cierto, vamos a ver qué nos dio. Eh, este. Moreau cristalizado, restos cristalizados de Moreau. Eh, aún puedo sentir su mirada, muy valioso. Sí, con sus múltiples ojos que tenía ahí en la espalda, joroba, ja. Sí, son como corales estos, ¿no? Es lo que quería decir en el capítulo anterior, creo, era, que tenía en el barco. Ok. Pues ya tenemos a Lady Dimitriezcu, a esta, eh, bueno, a esta que es la Angie, que es la muñeca. Y a Moreau. Mmm. Mmm. ¿Qué es eso? ¿Piedra? Madre Miranda me dio un frasco de Rose, no le caigo bien a nadie, por eso me sorprendió que no me dieran de lado esta vez. Sí, ahora sí que, le, o sea, pues le dieron una parte, ¿no? Y él pensó que no. Eh, aunque Heisenberg dijo que por eso todos recibimos una parte de Rose, la ceremonia no puede hacerse si no estamos todos. A mamá no pareció importarle. Mamá dijo que Rose es la anfitriona. Con ella, madre puede recuperar a su verdadera hija, incluso si lleva mucho tiempo muerta, entonces para eso la quiere. Pero si madre lo consigue, ¿qué va a pasar conmigo? No soy su verdadero hijo. ¿Me va a abandonar? No, no quiero que lo haga. No, 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 no. Ok, no, entonces, ehm. ¿Qué dices tú? Ah, son, ehm, patatas, ¿no? Papas. Muy bien, aquí está la otra parte, para tener la llave de seis alas. Se ha combinado la llave de cuatro alas para tener esta... ¿Tienes mejor que me pensaba? ¿Quién es ese? Oh, vamos. Nosotros hicimos un tiempo atrás, no es que realmente se importa. Tú eres el último a***** en mi camino, ¿no? Tienes que lucho. Te daré eso, Ethan. Pero ¿qué es el plan cuando tienes todas las cuatro alas? ¿Qué estás intentando hacer? Podría darles una mano. ¿Tienes que hacerle a mi parte buena? No te preocupes. Te mataré si no te vales. Tienes que hacerle a mi parte buena, no es tan cerca de la ciudad. Vámonos ahí y obtengo mi flasco. Haz eso y pasas. Primero, volvamos a la jardín. ¡Ajá! ¡Al cementerio y de ahí nos vamos! ¡Dirígete al fuerte! Esto es lo de hace rato, ¿no? Uy, ¿qué es esto? ¿Kadow? ¿Es eso vivo? ¿Kadow es lo que decía que le introducía a los aldeanos un Kado? ¿O a Kado? ¿Es esto? ¡Ah, no, ma, qué loco! Es como un parásito, tal vez. No, pensé que lo podíamos quitar de ahí. Ah, de hecho es donde estábamos. Sí. Él estaba aquí. Él estaba aquí y estaba... Incluso estaba vomitando o algo así. Ajá. Y nosotros estábamos acá y agarramos... Exacto. Aquí está el frasco. Sí, 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 de hecho. Ok, bueno, ya. Por cierto, aquí está una llave decorada con un nonato y seis alas. Ya está completa la llave. Uy, la llave de hasta abajo, ¿cómo está? Bueno, está en la punta. Toda la llave está ahí. Muy bien. Pues ya nada aquí, ¿verdad? Eh, no. Eh... Había algo allá atrás, pero... Ah, es aquí, es aquí, sí, es cierto. Yo recordaba que en el mando del Play se escuchaban las llaves. El sonido de las llaves. Yo recuerdo que incluso cuando lo empecé a jugar... Este... Yo recuerdo que sí, creo que... Necesito ver el gameplay, pero... Eh... Del primer capítulo, segundo, me acuerdo que se escuchaba... Porque en el Resident 2 Remake se escucha... El sonido de cuando se inserta una llave y se escucha aquí en el control. Pero últimamente no lo he escuchado. A lo mejor lo desactive o no sé. Eh... Aquí, ¿verdad? ¿Había algo? Pero... ¿Dónde? ¿Dónde? Laberinto. Aquí es donde nos metimos y nos encontró este... Bueno, agarramos el frasco. Regresamos y... Sí, aquí está ya... Debe estar ya vacío. Bueno, ya... Ah, que por cierto... Eh... Puede ser que... Díganme que sí. Sí. ¿Dónde estás? Había un tesoro por acá... Había un tesoro por acá... Ah, perdón... Segadores... Aquí están chulísimas las cajitas estas, ¿eh? Proyectiles para lanzagranadas. Producen un resplandor que ciega a los enemigos. Y seguramente lo vamos a usar con Heisenberg. Yo creo que sí. Lo vamos a usar con Heisenberg. Aquí estás. Ángel de plata. El otro era de madera, ¿no? El que encontramos en el castillo. Bueno. Listo. Qué bueno que me acordé de este. Ya no me acordaba tanto. La verdad es que no me acordaba bien. Si no es porque... Pasamos por aquí. Aquí es lo que... Está raro. Hay algo. ¿Qué? No sé. Aquí. Bien. Lo conseguimos. Uf. Fue bastante complicado. Dije... No, pues es que no encuentro. Sí, ya. Ahora sí. Ya está completamente... Eh... Acá hay algo. Arma oculta de... Arma oculta de Moreau. A ver. Sí. Vamos a ver. Porque puede que está arriba. Si no bajamos otra vez. Espero que nos dejen bajar. No. Pero no creo que sea aquí abajo. Debe ser arriba. Bueno. Encontramos ese... Pequeño. Esa pequeña piedrita. Este. Ya tenemos la zona. Este. Limpia. Nada más ahorita decía que arma. Puerta mecánica. Puerta mecánica. Laberinto. Arma oculta de... Supongo que aquí nos va a mandar acá. Esperemos que sí. Pero... Eh... Quién sabe si esté fácil. A ver... A ver si no hay como un miniboss. A ver si no hay como un miniboss. Si bajamos un buen. Esto es claro una zona de carga. Ya lo había dicho cuando estábamos bajando. Me pregunto si en PC. Pues obviamente cargará más rápido. Y en consolas de nueva generación. Quién sabe si sea más rápido ese viaje. Yo creo que sí. Puede ser. Puede ser que sí. Bueno ya también tenemos una manivela nueva. Con la cual podemos acceder a... A una zona nueva en el... En la aldea. Vamos a grabar. Bien. Se veía así. No, no se veía así el sol. Wow. El atardecer. Uh... Ya está oscureciendo. Vamos a llegar con este... Heisenberg. Eh... Es muy bonito, eh. Y aquí. Eh... Ajá, sí. Cómo no. Ah... Sí, supongo que debe ser acá, eh. Por... Ah, pero... ¿Podemos regresar? Por acá. No, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí. Ah, sí se puede. Ok, perfecto. Pensé que no. Entonces sí, por aquí debe de ser ese cofre dorado. Que dice que es un arma de secreta de Moreau. Perdóname. Dos caminitos por acá. Perdóname. Perdóname. ¡Sí. Los caminitos por acá. ¿Val�üf? ¿Qué es eso? Ah, son los... Sí, son los que vuelan. A ver. Ah, vientos. Bola sirena. Aquí está la bola de... Para el laberinto. Una bola metálica decorada con una sirena. Ok, este es un pequeño pueblito. Ay, genial. Ay, me... Genio. Bueno. Ya no digo nada. ¿Cómo puede ser posible que haya gastado una... Unas granadas... En esa basura? Ja. Bueno, ni modo. En... Esta... Uy. Más un buen de animales... Apilados ahí... Son súper molestos estos, ¿eh? Son súper molestos estos, ¿eh? Ah, genial. Ah, genial. Ah, genial. Y... Bueno. Los matamos. O sea, son muy castrosos, pero lo bueno es que se matan rápido. No son difíciles de matar. Pero sí son muy molestos. Ok. Vamos de allá. Esta ya la inspeccionamos. Y estos, uff. Sí, son caballos, creo. O algo así. O bueyes, no sé. Pobres animales. Ellos que tienen la culpa. Hay varios aquí adentro. Muérete. Bien. Bueno, está resguardada su arma secreta que dice ahí, según el mapa. Bien, 25 balas. Está resguardada por varios enemigos. Es por aquí a la derecha, ¿no? Pero, sí. Es ahí. Pero aquí puede que haya algo más. Laboratorio de Moreau. Órale. No, pues con razón está su arma que dice. Aquí hay algo. Hay un pozo. No, ahí está. No, no es. Cegadores Y ahí es donde tenemos que ir La fábrica Donde está este Heisenberg Bueno Está bien Es acá arriba, ¿verdad? Ya habíamos dicho, pero Aquí ya Nada Bien Sí, venimos de acá Acá, acá Sí, ya nada más queda esta parte Y aquí hay enemigos, luego se escucha ¿Qué es esto? Me parece como es una parte en la que podemos Colgarnos del gancho Y deslizarnos Cerrado por dentro Puedo ver aquí No, ni se ve Aquí está Ok Es por ahí, pero Rápido Tantito No, no se ve Bueno, no, no No llego a ver Se escucha otro, ¿eh? Ya llegó otro No, no la va a abrir Ahorita vemos Madre Miranda me dio una montaña Ahora puedo hacer muchos experimentos con Cadou Sé lo que La cosa esa podridísima que estaba en el frasco Este será mi laboratorio secreto especial Hoy he hecho tres experimentos con Cadou Pero explotaron todos Vaya desastre Puse el Cadou Y luego intenté inyectar sangre del lobo en la espina dorsal El sujeto tuvo convulsiones fuertes y mató a mi ayudante No pude controlarlo Así que lo encerré en una jaula Y ahora tengo que alimentarlo ¡Wow! Sangre del lobo ¿Será lo que encontramos? Tal vez, ¿no? Y esto es Uff, uff, uff Wolfsbane La Magnum ¡Guau! ¡Qué chula! ¡Guau! ¡Qué chula Magnum, eh! Está rifadísima Es como este Sí, es como las agranadas Así con este estilo La Magnum ¡Wow! Revolver que usa balas de Magnum Potencia descomunal Y capacidad de penetración Letal contra hombres lobo ¡Uff! Contra hombres lobo, eh Eh, no Tú te quedas Ahí No te voy a usar Hasta dentro de Después No sé cuándo Pero Trataré de reservarme Esas balas Se escuchaba otro, ¿no? Otro de estos Contra hombres lobo Hmm Podría ser una buena opción Darle un disparo ¡Ay! ¡Cómo se recarga! ¡Guau! No, está chulísima Esta arma, eh No me quiero ni salir ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Ay! A ver, ven Uff Si le dimos uno bueno, eh Eh Podemos ver este Pero A ver Ah Este Uff A ver ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, si lo maté Bien Entonces Oh, con dos Con Dos balas O tres Porque Porque este No, que si No, sí que es letal Este Porque le disparé uno de Uno No, dos de De rifle Del franco Entonces, no Yo creo que más bien sería Unos tres Unas tres balas Probablemente Bueno, pues ya esta zona está Completamente limpia Y yo creo que Dejamos Ahora sí este capítulo Ahora sí me despido No que en el capítulo anterior Ni me despedí Porque íbamos avanzando Avanzando Y pues Terminamos con esa muerte Del Del Moraus Este Del Tercer jerarca Y bueno Pues ya en esta ocasión Pues ya terminamos con él Y vamos en teoría Con el cuarto Y último Antes de enfrentarnos Según Eh Como va esto Y como nos Van diciendo Y como según la historia Para Enfrentarnos por último Jefe A Madre Miranda Pero bueno Eso ya lo veremos En otros próximos capítulos Muchas gracias por acompañarme Como siempre Y like si les gustó Y like si no Cualquier cosita aquí abajo En la caja de comentarios Si nos estamos viendo En otro capitulazo De este increíble Resident Evil 8 Village Sin más Me despido Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Y hasta entonces Adiós